hola a todos bienvenidos una vez más a la hora tech estamos con diego solibere rodríguez diseñador y director de comunicación de timpers hola diego qué tal muy buenas fenomenal muchas gracias por la oportunidad la nombre cuéntanos diego como nació timpers pues a ver aquí habría que separar en dos momentos porque la idea nació de mis compañeros de aitor y robert a los que mando de aquí un saludo muy fuerte también porque ellos siempre habían querido emprender y como alicantinos que son y porque el familiar un familiar de uno de ellos estaba metido en el mundo del calzado pues diseñaron unas zapatillas normales y corrientes con de las que hay muchísima competencia y como ellos dos casualmente eran del equipo técnico del equipo de fútbol para ciegos de la once del que yo era jugador de los malos pero jugador llevaron un día unas tapas a un entrenamiento para que los jugadores la viéramos y a ver si no vendían alguna como digo yo siempre y el caso es que a ellos les sorprendió mucho claro como los ciegos veíamos las zapatillas porque las tocábamos muchísimo las doblábamos mirábamos los materiales mucho entonces claro a ellos les chocó y nos pidieron que porque no hacíamos un modelo para dentro de su de su marca diseñada por los ciegos del equipo en el que el tacto fuera lo lo importante y nada yo les ayudé junto con algún compañero más del equipo a hacer ese modelo ese prototipo y casualmente los tres éramos estudiantes de la universidad de alicante y presentamos a un concurso de emprendimiento social ese ese prototipo y nada ganamos el concurso y tuvo tanta acogida y tan buena aceptación en medios de comunicación y pues eso en otros concursos y tal que es cuando ellos decidieron pivotar y que la empresa se dedicara a eso a las zapatillas diseñadas por ciegos y me pidieron si quería formar parte del equipo y nada me uní y ahora es como ya estamos ya es lo que team per se es como como lo conocéis vosotros mira documentando un poco para esta entrevista leía una vuestra en la que comentaba inscrito queremos demostrar que una empresa formada por una plantilla tan capacitada como la nuestra puede ser rentable y exitosa digo tú crees que la tecnología nos puede ayudar a eliminar ciertas barreras que podemos imaginar que existan bueno claro que sí primero para que la gente entienda un poco decir claro que la empresa los tres socios tenemos una discapacidad la mía visual y mis compañeros uno de ellos tiene fibrosis quística y el otro chico es trasplantado de riñón y queremos crecer bajo la filosofía de siempre crecer con gente tan capacitada como nosotros entonces nosotros claro está claro que la tecnología pero en todos los campos ayuda desde la tecnología que puedo estar usando yo para mi adaptación de puesto de trabajo como un brazo mecánico que me mueve la pantalla del ordenador y me la pone en la posición que yo más lo quiera o lectores que te leen por voz todo lo que sale en la pantalla del ordenador o sea la tecnología por supuesto es básica pero tanto es hacer ese tipo de tecnología como la de la propiamente digital para la hora de hacer campañas como de hecho es que creo que hoy en día todos estamos ya demasiado unidos a la tecnología y en este caso pues no es diferente comentaba antes que vosotros contéis con el apoyo de la lanzadera que es la para quien no lo sepa la aceleradora de juanro y no que hace falta para perder el miedo a emprender qué es lo que más te puede asustar cuando llevas tu propia empresa antes comentabas que tuvisteis que dejar alicante para para ir esa valencia en el aspecto más 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 empresarial que es lo que estaba un poco más de miedo a ver al principio siempre hay aspectos como el de dónde vas a conseguir tu primera financiación el tema de de nosotros personalmente nos apoyamos mucho en concursos y en subvenciones y luego también en un nicho como el calzado como tú bien dices la competencia que hay tampoco sabes hasta qué punto vas a conseguir hacerte un hueco y vas a poder hay muchas cosas que te dan un poquito de 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 miedo realmente al principio lo que pasa es que pues es lo que digo el sobre todo el creer mucho en el proyecto tanto como en team person cualquier otra empresa porque creo que no en eso no somos distintos es lo que te ayuda a tirar para adelante y lógicamente lo que nos ha aportado lanzadera con los equipos de formación de legado unos compañeros impresionantes que en los que no hay competencia entre nosotros y nos ayudamos pues hace que todo vaya mucho más fácil y que esos miedos se reduzcan pero al principio hay cosas que realmente sí que te dan un poquito de cosa Diego vosotros entre lo que os diferencia y os define pues tenemos palabras como discapacidad como diseño a ciegas están sacadas de vuestra web al final son términos con los que mucha gente no se encuentra cómoda tú crees que en el mundo laboral y empresarial nos falta empatía a ver sobre todo yo lo que empatía no lo creo nosotros encontramos muchísimo apoyo y muchísima aceptación a lo que hacemos y al sentido del humor que con el que nos lo tomamos como habrás visto en todas nuestras campañas y lo que sí que creo que yo creo que es una palabra muy importante que todo versa en relación a ella que lo que falta es normalización ya no te digo integración porque integración porque integración estás dando por hecho que hay algo excluido pero normalización sí que hace falta y cuando se vea perfectamente normal que una persona con algún tipo de discapacidad puede ser capaz de hacer casi todo tipo de cosas que no hay límites más que los que te vayas encontrando no los que tú pongas de primeras por un prejuicio y tal es cuando realmente daremos el paso definitivo también te digo que pienso que se va por el buen camino y cada vez hay más gente súper concienciada pero más que empatía creo que lo que hace falta es normalización vamos a hablar ahora mismo cuando estamos realizando esta esta entrevista estás en tu casa yo estoy en la mía estamos confinados como como muchísima gente en todo el mundo y en nuestro país cómo estáis gestionando vosotros está esta crisis del del COVID-19 pues la verdad es que tengo que decirte que que estamos ahora mismo atravesando un buen momento la verdad y creo que vamos a conseguir salir adelante eso sí gracias también a toda la comunidad que tenemos que nos da apoyo nos da ánimo mira la verdad es que hemos hecho bastantes cosas hemos planificado el resto del año ya que tienes tiempo de hacerlo hemos aprovechado para hacer totalmente nueva nuestra página web muy accesible realmente con contenidos muy diversos aparte de lo que es las zapatillas también estamos aprovechando para hacer y para ir preparando colaboraciones con otras marcas que ahora mismo todos pues tenemos la necesidad y queremos salir adelante entonces la verdad es que no hemos estado para nada parados hemos sacado también en preventa ya nuestra nueva colección que el 15 de mayo recibimos las zapatillas y ya hemos hecho una preventa que ha tenido también muy buena acogida así que la verdad es que como ves no no hemos tenido tiempo de parar tampoco ni ni hemos querido verlo desde un punto negativo todo lo contrario intentar aprovechar las oportunidades y trabajando igual que siempre pues a ver está claro que habéis aprovechado para parar y empujar hacia adelante vosotros yo sé que apostáis mucho por por la sostenibilidad por el tema del reciclaje es verdad que antes de que nos pasara esto estábamos inmersos en un mundo de fast fashion en el que todo era consumo 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 para vosotros no vosotros apostáis por por esa sostenibilidad no porque creéis que es algo tan importante nosotros a ver realmente no podría ser tampoco de otra forma porque creo que impers es el más que una marca de tapas es totalmente una experiencia y las tapas son el vehículo como decimos para derribar las barreras y estereotipos y para conseguir los objetivos que tenemos y siendo una marca de un carácter social tan marcado pues yo creo que eso no se nos podía escapar está claro que cada vez hay gente más concienciada con el medio ambiente con la sostenibilidad con lo ecológico sabemos por lo que está atravesando ahora el planeta que mira ahora desde que estamos confinados se ha reducido mucho por ejemplo el la contaminación y tal claro no hay coches por ahí pero pero bueno realmente eso que nosotros es en la sostenibilidad y es un puntito más dentro del carácter social que tenemos y al que queremos que se sume todo el mundo y el que queremos defender que vemos muy 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 importante y va ligado totalmente a nosotros y a lo que somos y a lo que ya lo que a lo que la gente ve que somos pues nada diego muchísimas gracias por estar con nosotros por acercarnos un poquito más a la comunidad de tímpers y a los demás os espero en la próxima hora tec